Música Son las 4 y media de la mañana Música Ahí solo estamos nosotros Estoy con mi amigo Denys Primer viaje del año Este va a ser tu primer pescado que saques va Denys Primer monstruo Ahí está Ok, vamos a probar Clasquiao Clasquiao Fiche on Pesca Música 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 hoy sí, ahí está, el primero de Enis ah, ay, Dios mío ok, bueno ahí está ah 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 después de un buen día de pesca a lavar el bote esto es lo que callamos los pescadores después tenemos que lavar el bote bien para que esté listo para el próximo raya ah 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 ah